Hola, venimos a enseñarles a elaborar un accesorio muy bonito para que laboren parecitos estos lindos ganchos que son elegantes, bonitos para las chicas jóvenes. Para el moño base, dos tiras de 4 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo. Moño organza, dos tiras, 4 centímetros de ancho, 35 centímetros de largo. El lazo del centro, que es una sola lazada, una tira, 2.5 centímetros de ancho, 16 centímetros de largo. Una hebilla para el centro, el clip y cinta delgada para tapar las costuras. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.